Hashi con Samper, encuentra entre líneas a Iniesta, de primeras el pase que bueno de Iniesta que con Caño incluido encontró a Yuruki, la incorporación de Hatsuse, protege ahí Franke Siey, pase peligroso para Eric García a punto está de envenenarse, ataja Iñaki Peña y otro detallito de calidad que nos ha dejado Iniesta Sí, ha tocado el balón por encima, se ha hecho como un pequeño autopase y yo creo que no ha llegado a ser Caño Ha sido como un pequeño autopase, no ha llegado luego por el agarrón de Araujo Pero fracaso